El güero Noriega te ve y no te puedes cargar muy todo. No, me descalificó, no le pegué, no le di faul. Le estoy pegando entre piernas, pero es así, es el remedio. Me descalificó sus caídas al hilo. No me importa, lo que me importa es humillar a Karístico. Y empiezo el año con una derrota, pero ese es solo el principio. Vamos a darle vuelta a la página y esperar esa gira de Japón. ¿Qué esperas? ¿De una nueva fantástica manera? Sí, una nueva experiencia, una nueva experiencia, un viaje que todos los luchadores quieran hacer. Y me tocó, ya vamos. ¿Qué planes tienes, qué objetivos, qué deseos para este nuevo año? Bueno, pues empezando con mano a mano. Esperemos este domingo 19 con más trabajo y salud sobre todo para todos ustedes también, los medios. Feliz año nuevo. Último Guerrero. Hace unos días, bueno, Karístico tuvo otro compromiso muy importante, al igual que el tuyo, que fue ante Penta. Y decía Penta que Karístico ya es un escombro del Consejo Mundial, ya no es nada de lo que fue en otro momento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tiene razón hoy que tú lo enfrentaste? ¿Estás de acuerdo con lo que dice o no? No, Karístico tiene su nombre, es un luchador de otro nivel también, tenemos muchas rivalidades, las dejamos pendientes, pero este nuevo año, ojalá y nos encontremos por ahí, es un excelente luchador, mis respetos para todos. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de preguntarte que ya va a debutar Atlantis Jr. en esta fantástica manía. ¿Te viene algún sentimiento por eso? Bueno, pues, felicidades a Atlantis y a su hijo, mis respetos, este, buscaremos una rivalidad con ellos. A ver qué será, no sé, todavía no, no lo he visto luchar al muchacho, pero pues, si va a entrar al Consejo es por ahí. Muestro, le gustaría, en todo caso, sea su hermano, Gran Guerrero, que lo que se desquite, que le termine por quitar la máscara, en algún momento de las carreras, ¿no? Pues, en algún momento, si, o quieren hacer una rivalidad con Atlantis como Gran Guerrero, adelante. ¡Gracias!